Como dije, vamos a hablar de todo. Uy, ¿por qué me miras así? Porque voy a empezar contigo. Como no, con mucho gusto. Quería saber, ¿qué pasó entre vos y Lucas? Que es esto que salió a la luz hace ya más de un año. Sí. Y esa denuncia que hizo, ¿en qué situación está? Y que ya lo, si bien ya lo hablé un montón de veces, por eso yo miro ya para adelante, porque es algo que, no es que ya pasó, me va a acompañar toda la vida, pero te contesto lo que quieras. ¿Qué pasó? ¿En qué sentido? ¿Qué pasó entre este vínculo que tuvieron? Una relación, una relación consentida que tuvimos. Nos conocimos, ya lo conté infinidad de veces, ¿viste? Pero no está de más volver a decirlo, yo no tengo ningún problema. Una relación consentida, que duró muchos años. Se conocieron en un boliche. Nos conocimos en un boliche, la causa que prescribió, prescribió, pero no porque haya pasado. Yo siempre sostuve que no sucedió, porque lo que él denunció en su momento fue algo que no pasó, porque él denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, digamos, no consentido. Entonces, lo que yo hice en su momento fue una demanda de... de injurias y calumnias. Pero en realidad, casi medio, no te digo obligado, pero llevado un poco por la cosa pública, para poder, no en contra de él, sino para poder demostrar esa relación. Y está bueno que me lo preguntes también, porque hubo una noticia que salió, que yo nunca salí a desmentirla, porque... Por esto mismo que te digo, porque yo ahora estoy mirando hacia adelante, no salí a desmentirla por eso mismo, que era que decían que yo había perdido un juicio y que la justicia había dicho que él nunca había mentido. Y no es cierto. Nunca hubo juicio. O sea, la demanda que yo presenté por calumnias e injurias se desestimó. Y no por no presentar pruebas o porque las pruebas no fueran suficientes, sino porque la justicia determinó... Se desestima la demanda... Yo te lo explico sin ser abogado, obviamente, pero aprendí un montón durante todo este tiempo. Se desestimó por cuestiones formales. ¿Qué quiere decir cuestiones formales? Bueno, algunas de las cuestiones formales, decía, estaban enumeradas, ¿viste? Algunas eran... Y yo no cuestiono ahí a la justicia, digamos. La justicia lo determinó y entendió que no había... Se había presentado suficientes... Pruebas. No pruebas, sino elementos que determinaran cuáles fueron mis perjuicios psicológicos, laborales... ¿Vos nunca sentiste que hubo abuso? No, no solo no lo sentí, sino que no hubo. Yo solo le di amor, o sea, contención. Tuvimos una paz, tuvimos una relación. Una pareja, fueron pareja. Sí, sí, fuimos pareja. A ver, y dentro de esas pruebas que yo presentaba, que nunca se investigaron a fondo por esto que te digo, porque no se elevó a juicio, y vuelvo a decirte, yo no es que le haga un reclamo a la justicia porque no hizo eso. Bueno, listo. Por eso yo miro hacia adelante. Para mí, ya está. Este más cerrado... En este momento, para mí sí, para mis abogados, por ahí, por eso te digo, habría que preguntarle a mis abogados. Cuando a mí me preguntaron por esto, yo les decía, pregúntenle a los abogados si les explica mejor, y no querían hablar con los abogados, querían hablar conmigo. Y yo ya no quiero hablar más del tema. ¿Y vas a hacer el juicio por la verdad? ¿Entendés? El juicio por la verdad lo debería pedir él. Yo no lo puedo pedir. Ah, él, vos no lo podés pedir. Y él por ahí no utiliza esos medios. ¿Y vos por qué crees que...? Te puedo terminar eso. Él no pide el juicio por la verdad. Tampoco voy a... Yo nunca hablé de él. Ni lo voy a hacer. Pero el elemento, el juicio por la verdad, es un elemento que es un recurso que él... La víctima. Claro. Bueno, la víctima, y ahí está el punto. Porque él también fue... Vos también te considerás víctima. Yo no... Borro él también y yo me considero la víctima. Y yo soy la víctima y en mi discurso soy la víctima. Entonces vos podrías presentar el juicio por la verdad. Yo lo que puedo hacer es la demanda por calumnias injurias. Claro. Que vuelvo, ¿no? Digo, no tengo los elementos de derecho para decirlo exactamente como el abogado, que me encantaría que el abogado lo pueda decir, pero... Y me encantaría hasta un punto, porque te digo, llega un momento en donde ya... Tenés ganas de soltar. Quiero soltar. Sí. ¿Me entendés? Entonces lo que me pasa es que ya está, porque en esas pruebas que había, realmente hay suficientes elementos que determinan que hubo una relación... Entonces, yo me siento acá en tu mesa, vos me lo preguntás, es lo primero que me preguntás. ¿No sabés la cantidad de gente que me acompañó del medio? Yo a veces veo en la tele y dicen no, porque lo acompañó fulana, ¿viste? Claro, ahí sale gente que sale a pechear, y hay gente que no. Y yo, la verdad, yo no espero que salgan todos a pechear. Yo no espero ni que salgan a pechear, ni que no salgan, ni nada. Porque tampoco es una cuestión de fe. No, pero pienso... Pero te quiero... ¿Cuánto te afectó esto cuando salió la noticia? Porque además es una denuncia del 2020. ¿Vos estabas con tu papá internado? Sí, se estaba muriendo. Sí. Sí, sí, sí. Y a nivel público no había salido a la luz, pero tuvo que salir Lucas públicamente, y eso me imagino que fue un tsunami, porque vos ya lo sabías a la denuncia. Sí. Pero cuando salió públicamente fue como un tsunami. Sí, y lo que pasó, el rebote que tuvo fue ese, hubo ya una condena de parte de mucha gente. Social. Yo te digo la verdad, yo la condena social no la sentí. Te soy honesto. Perdón, Vale, vos me querías hacer una pregunta, yo ahora voy. Yo sentí que no hubo una condena social, no la sentí. Seguramente hay mucha gente en la sociedad que se queda reculando, que quizás hay gente que necesita, aunque a mí me cueste un montón hacer esta explicación, necesita escuchar todo este caminito. Hay algunos que todavía no lo escucharon, porque creen que por ahí esta demanda que yo hice es aquel juicio de hace aquellos años, y no, es una demanda por calumnias injurias, que el juez no la quiso tomar, porque, y vuelvo a decirte, lo que para mí es lógico, que tengo perjuicio psicológico, si querés te muestro todo lo que tomo, y bueno, pero el juez no tiene por qué saberlo, ¿me entendés? Digo, el juez no tiene por qué saber que yo no tengo laburo hasta ahora, que ahora te voy a contar. Y laboral. Y laboral y económico, digo, y yo jamás salía, porque si bien soy víctima, no me hago la víctima, no voy a salir a contar todo, porque es una historia personal y también porque tengo mucho respeto por el tema, ¿entendés? Sí, sí. Y hay, el tema de los abusos y demás es un tema extremadamente serio. Y sensible. Y creo que hay que tomarlo desde ese lugar. Y nada, vivimos en una sociedad en donde un testimonio es tomado como la verdad. Y bueno, ese testimonio que no venía acompañado de nada más que de un testimonio que sumamente es válido. Y yo, bueno, presenté y presento, y además se han escuchado audios en donde él reconocía toda esa relación y la edad que tenía, hasta 24, 25 años que estaba conmigo y qué sé yo. este, nada, es eso. ¿Por qué consideras que...? Yo en un momento sentí como el, ¿viste? Como decir lo que dice Aníbal. En un momento decís, tengo que soltar, ¿me entendés? Porque a mí la justicia me declaró inocente. Perdón, perdón, necesito intervenir porque... Sí, sí, claro. No es inocencia. O sea, lo que declara la justicia es que la causa prescribió, técnicamente, digo, para aportar datos, ¿no? Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno. En una causa judicial, alguien denuncia, en este caso Lucas denuncia, en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito? ¿No existió? Esto que vos decías de el juicio por la verdad. O sea, en algún momento, digo, esto es una cuestión pública, nos vamos a enterar de qué pasó y a mí se me abren un montón de preguntas y lo digo en tanto como periodista y como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. Cuando se habla de delitos de personas que fueron vulneradas, ¿no? En este caso, una denuncia de un abuso sexual, en general, no se les crea a las víctimas. Esto es una cuestión histórica. Entonces, el beneficio de la duda en general uno se lo da a la víctima. Porque por lo general, y lo cual me parece que está muy bien, por lo general se le cree a la supuesta víctima. Sí, sí, pero quiero decir una punta formal. No, no, pero me parece... En el último tiempo. Sí, en el último tiempo. Pero igual me quiero detener en algo. No, pero esto es lo que... Perdón, a este chico le creyó todo el mundo lo que sucedió. Yo me quiero detener en algo específico. No, pero yo me quiero detener ahí porque es importante. Pero cuando vos decís me declara la justicia inocente, la justicia no te declara inocente. Lo que la justicia dice es no voy a investigar, no voy a investigar porque esta causa prescribió. Y una punta más. pero pará, porque si no... Pero que no se investigó. No, es que son conceptos erróneos. La justicia me declara inocente, preguntáselo a cualquier abogado, y por prescripción. Y ahora sí, coincido con vos. La justicia no investiga, pero la justicia me declara inocente. Que haya prescripto quiere decir que haya sucedido o que no haya sucedido. No, no quiere decir ni que pasó ni que no pasó. Coincido con vos también. Que la sociedad hoy, en esta sociedad que vivimos, le cree al denunciante, porque ya le llamamos, ya le llamás víctima al denunciante. En esta sociedad... No hablaba de este denunciante, hablaba de en general las víctimas de abuso sexual. Pero afortunadamente, en esta nueva sociedad, afortunadamente, se escucha al denunciante y ya se lo llama víctima, y no sé si eso es afortunado, ¿eh? Creo que se abre una nueva bisagra en donde hay que escuchar, porque cuando él denunció... La dos partes. Claro. Me parece que hay que escuchar la dos partes. y acá nadie escuchó, porque, no sé si nadie, pero muchísimos no escucharon y muchísimos sí escucharon, porque muchos del movimiento feminista y muchas, sobre todo, digo, porque son mujeres, todas, del movimiento feminista, sí escucharon y sí prestaron atención a lo que yo presenté en la justicia y se han escuchado audios también en los programas de televisión en donde sí queda de manifiesto. Entonces, lo que te quiero decir es, y me ha escrito mucha gente que sufrió abusos también. Pero yo no me quiero meter con el caso puntual, por eso a mí me... porque mi vida, yo casi me mastro, ¿entendés? No, pero me parece bien y te invitan por eso y está perfecto. Casi te matas. Y sí, claro. Y claro. Porque acá estamos hablando de víctimas como si la víctima fuera alguien que se siente y dice, yo hace 15 años, perdón, hace 17, porque él dice que tenía 14. Cuando él tenía 14, me lo dijo mi sobrino, tío, cuando él tenía 14, vos no tenías 32. Mi sobrino, que no es periodista, ni juez, ni fiscal, ni nada. Porque no da las cuestas. Porque no tenía 14 años. Cuando vos lo conociste, ¿cuántos años tenía? Él tenía 16 cuando yo lo conocí. Empezamos a salir cuando él tenía 17. Era la misma historia que el nochero, que Jorge Rojas, que no había nadie cuestionar esa historia en los medios. Jay, ¿cómo salís con un chico de 16 años teniendo 31, 30? ¿Cuántos tenías? No sé si lo que estaba comentando recién, si lo podemos debatir. Una historia hace poco que yo no sé ni cuál es porque yo casi no estoy metido en la tele mirando. Pero una historia con Jorge Rojas que no sé cuál era, pero que estuvo saliendo con una chica de 17 y qué sé yo, pero ese no era el tema. El tema era otro. Y no hicieron mes, Jay. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué crees que Lucas... Pero, perdón, Juana, ¿no te parece importante hacer foco en que él denunció que tenía 14 años y que lo violaron y que yo estoy diciendo que no tenía 14 y que no lo violé? De verdad te lo pregunto. ¿No te parece importante? ¿No te parece que es gravísimo, pero gravísimo? Y lo que pasa es que no tenemos... O sea, ya el problema de todo esto... Pero es una pregunta. Es una pregunta que necesita una respuesta. No, no, lo que yo digo es actualmente en la justicia no hay elementos efectivamente para determinar esto. Bueno, sí hay, porque ahora está la no pregabilidad. Pero esto fue anterior a lo que sucedió. Sí, sí, sí. Si hay elementos para determinar si una persona fue violada o no fue violada... No, no, pero te quiero decir con los 10 años, con el tema de los años. el tema de los que... Yo creo que si hoy hubiera denunciado hoy en la Argentina desde el año 2015 hay una ley de imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual. Claro, sí, pero vale... Como el denuncia... Pero quiero técnico, yo no me voy a meter en el caso puntual porque puedo tener mi mirada y no le importa a nadie mi mirada personal. Pero ¿sabes qué pasa? Este programa se ve mucho y estamos hablando de mi caso. Por eso yo decía que no es que la justicia... Si la justicia no investigó, uno dice... No, pero arrancaste diciendo que la justicia no me declaró inocente y ya estamos arrancando algo técnico que está mal. Yo aprendí un montón de esto y te lo cuento para que lo sepas. Técnicamente la justicia me declaró inocente. No, lo que no pasó es que no te absolvió porque no investigó. Sí, sí, me absolvió. Es absuelto por prescripción. Bueno, eso no es inocencia. Sí, es inocencia. Pero traigamos un abogado a la mesa. Está bien. Pero igual, ese no es el punto porque lo que estamos discutiendo es si pasó... ¿Qué clase de inocencia se declara si no se juzga? No, no, no. Estamos discutiendo. No, perdón. ¿Qué es una pregunta? ¿Está mal un vínculo a una persona con 17 años y una persona con 32? ¿Está mal? Yo creo... Moralmente, éticamente... No, es que la pregunta es si esto es un debate moral o es un debate legal. Esta es mi pregunta. Si es menor de edad no hay más con consentimiento que valga. No hay más es menor de edad. Eso para la ley. Exactamente. Pero la vida pasa de eso. En la Argentina existe el consentimiento a partir de los 13 años de algún tipo de relación. Exacto, Valeria. ¿Dónde empieza a enturbiarse esto? Porque es interesante esto. Por eso quiero detener medio técnico y no lo tanto. Se enturbia en un programa de televisión que empieza a decir un montón de cosas porque sienta una persona a decir a mí me pasó tal cosa, tal cosa. No coinciden las edades, no coincide el tiempo, hay varias cosas que no se lo escuchó. Y te agradezco. No se le dan bola a los audios de él, no se le dan bola a los testigos. Por eso coincido en que esto lo tiene que detenir la justicia. Y bueno, ¿por qué te crees que alguna... Pero vale, ¿por qué te crees que hago una demanda y presento todo y en lo que estoy pidiendo? Y él no está haciendo un pedido de juicio por la verdad. Va a los programas de televisión y los programas de televisión se alimentan de eso que yo entiendo. Mira, hay algo que aprendí a lo largo de todo esto. Ya no me meto porque el otro día lo vi... es tu tío. ¿Mi tío? Tu tío es... ¿Otero? ¿Otero? Claro. Lo vi como un periodista porque yo ya pasé por todas las etapas. Yo antes tipo miraba la tele... Es abogado mi tío además. Bueno. Pero no, lo que te quiero decir estaba contando una noticia. Sí, sí, sí. Y la noticia era a Jay Mamón perdió el juicio. Ah, le bajaron un cable y lo contó. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Yo antes lo que me pasaba... Te estoy contando... Esto pasó hace un año. Miraba la tele y me calentaba con el periodista. Yo ahora miro al periodista a contar la noticia y digo, bueno, le bajaron el cable, le dijeron que pasó esto. Pero, ¿sabés lo que es ver durante un año y tres meses que digan cosas que no, que no, que no, que no, que no? Yo presenté todo... Ahora sí hablemos de mi caso puntual. Te lo pido, por favor, porque me invitaron acá para... Sí. Y para hablar de otras cosas. Y para hablar de lo que... Yo quiero hablar de mi futuro. ¿Sabés por qué? Porque estoy cansado ya de esto. Para mí, para mí, mi tema, ese tema, como me dijo Alejandro Lerner, vos no sos esto. Vos no sos esto. Vos sos un montón de cosas. Vos no sos esto que pasó. Porque yo no hice nada de lo que dice él. Porque tengo todos los elementos para demostrarlo. Porque utilicé todos los recursos que todo el mundo estaba esperando y quería que utilice y no pude avanzar. No me dejaron. Y vuelvo a decir, cuando alguien sufre un abuso tiene que ir a la justicia. Estoy en contra de la imprescriptibilidad de los abusos sexuales. ¿En contra? ¿A favor? Estoy en contra de que... ¿A favor de que no prescriban? No, claro. A favor de que no prescriban. A favor de la imprescriptibilidad. Claro, eso. Sí, sí. Bueno, no sé. No, no, está bien, está bien. No puede ser que prescriban. Lo que pasa es que cuando una persona se presenta a la justicia tiene que ir con algo contundente. Y si la justicia investiga, tiene que investigar a fondo. No sé por qué hoy hay que ser... Es muy peligroso que cualquiera diga cualquier cosa. Porque hoy viene alguien y le dice... Hace 17 años... Perdón, Aníbal. Hace 17... 17 años, ¿vale? Hace 17 años Aníbal me hizo tal cosa. Vale. Que obviamente no, pero digo, es un ejemplo. Toma un trago de agua. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Acompañado con qué? ¿Acompañado con qué? Con nada. Con nada. Entonces yo salgo a buscar. La persona que me lo presentó. Esa persona que me lo presentó, te cuento, y le cuento a la gente. Recibió mensajes de él. Diciendo, ¿te acordás cuando yo tenía 14 y me violó? Y qué sé yo, tú, 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 tú. ¿Sabés qué hizo? Lo bloqueó. Le dijo, ¿me acompañás para que...? Y él le dijo, no, no, vos no tenías esa edad, no te violó, fue tu novio, y yo lo bloqueó. Estas cosas yo nunca las quise contar, pero bueno, quizás sea el momento, quizás sea el día. Juana, te preguntaba así, vos entonces en tanto considerarte víctima tampoco podés pedir un juicio por la verdad, porque en definitiva no estamos hablando de... Porque yo, como te digo, sin ser abogado, aprendí que el juicio por la verdad es un derecho que tiene el denunciante. Y él, perdón, no tengo ánimos de discutir con vos, nada, al contrario, es más, agradezco esto porque estamos, puedo, estoy pudiendo contar... Claro que él no se presenta para hacer este tema. No, y utiliza lugares... Y utiliza la prensa como modo de expresión. Sí, y mirá lo que sucedió con todo esto. Bueno, ahora, mirá dónde estoy. Bueno, a dónde estoy. Te aplacate, te opacaron. Sí, bueno, ahora voy a contar todo lo lindo que se viene porque yo realmente, como soy un convencido, por supuesto, de lo que no pasó, porque que haya prescripto, la primera nota que yo di, el periodista que me hizo la primera pregunta me dijo que haya prescripto quiere decir que haya pasado. No, 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 no voy a parar, no voy a parar. Ahora, una cosa que tiene que ver con lo personal, ¿no? Que un poco también quizá nos ayuda como para pensar todo esto y un poco también estamos escuchando las dos versiones porque las pruebas no... Sí, igual yo... Ahora, por ejemplo, si vos pudieses, imagino que te habrás imaginado ese momento que lo conociste a él mucho tiempo durante todo este periodo, ¿vos harías todo igual? ¿Con el diario del lunes? Sí. ¿Que si yo supiera lo que iba a pasar? No, digo, hoy vos podés volver para atrás y podés tener la chance de corregir algunas cosas, ¿corregirías algo? ¿Vos te enamoraste de Lucas? Sí, claro, pero yo no puedo decir tampoco lo que él le pasó conmigo, pero en ese momento sí podría decir lo que él le pasó conmigo, claro, y sí. Pero además, lo dije en la primera entrevista, pero además es como si yo les preguntara a ustedes, digo, salvando todo lo que pasó que fue público, es como si les preguntara a ustedes por sus relaciones, yo qué sé, ¿qué te pasó a vos con fulana? ¿Qué te pasó con Mangan? Quizás, ¿por qué hizo esto entonces? ¿Qué hizo vengar de vos? Y acá faltaría un abogado y un psiquiatra en la mesa. Yo te hago preguntas para tratar de entenderme, ¿entendés? Por eso, porque falta un abogado Pero la otra que yo les hago a ustedes dos que son periodistas, una persona cumplió 18 años, y se enamora de una persona de 30 y pico, ¿es un problema? No, para nada. No, perdón, quiero hacer un paréntesis igual. Para la ley. Quiero hacer igual. Pero te enamora. Igual quiero hacer un paréntesis porque en un momento se desfasó, no es que se desfasó, cuando vieron que ya, porque en tu caso vos estás volviendo, no en mi caso puntual, pero si estás hablando de un tema general que es interesante porque es el tema, que es la prescriptibilidad de los hechos sobre la imprescriptibilidad. Pero hay gente que cuando vio que no era, porque no fue lo que se decía, ya lo corrieron al debate moral. Eso me parece interesante porque no es un debate moral. Y ahí lo que preguntaba Juan es interesante también, sobre todo en esta época en donde vos podés tener una relación con alguien que... No, pero quería terminar. Entiendo lo que decís, pero pará, por favor. Lo corrieron al debate moral olvidándose cuál fue la génesis del tema y yo fui condenado por algunos sectores del medio y por el Twitter porque yo salgo a la calle con vos si querés ahora y vemos lo que pasa con la gente, que la gente entendió perfectamente el circo, lo entendió. Ahora hablo de mi caso puntual, no de lo que es porque la gente que habla en Twitter no habla seriamente como debe estar pasando ahora, no hablan seriamente del tema. Como van a hablar con todos nosotros porque estamos en la misa con Jai Namor. Ni hablan tampoco de los posibles casos de abuso que haya tenido él que fueron muy serios. Vos sabés que en este punto algo de lo que decía Aníbal en cuanto a los contextos y el contexto y esto lo tiene la justicia como back de fondo cuando analiza casos puntuales, ¿no? Y es, bueno, ¿qué trae esta persona? Primero ni hablar pericia psicológica y todo lo que se encarga a partir de... si hubiera juicio que no lo hubiera. Es que no hubo ni hubieron pericias. No va a haber, claro. Ahora, bien, cuando uno encara una relación, por supuesto que puede haber un consentimiento. Ahora, en general, cuando hay denuncias de abuso, se tiene mucho en cuenta la diferencia de edad en qué términos, no en que puedan enamorarse. En la relación de poder, en la relación de poder y vulnerabilidad que puede tener una persona. Entonces, simplemente digo... papá y mi mamá tenían una diferencia de edad enorme. por eso digo que es no solamente la diferencia de edad. Pero lo que te quiero decir... Los contextos, si alguien viene de un contexto vulnerable y vos estás en mejor posición y lo que se determinan... Te hago una pregunta porque primero que pareciera ser que vos conocés cuál era mi estatus, cuál era mi situación. No, no, no. Estoy hablando en general. No, pero todos en la tele hablan en general y ponen mi foto y ponen red de pedofilia abajo, ¿entendés? Bueno, no. Bueno, no, no, no. No, no, está bien. Yo estoy acá invitado. Y no, Valeria, yo de acá cada uno se va a su casa y yo me voy y digo, miro el programa y digo, mira cómo Valeria estuvo hablando conmigo todo el tiempo y estábamos hablando de mi caso. No estábamos hablando de los casos de abuso en general. No, no jodamos. Hablemos en serio. Yo lo que te quiero decir es lo siguiente y te lo digo en serio. Cuando uno sale con una persona no le pregunta y además hay una cosa. Él, como cualquier víctima de abuso empezó a hablar de lo que le pasó en su vida. Él había sido abusado previamente. Y lo empezó a contar de más grande como suele pasar. ¿Sabés? La gente que me escribe por Instagram me pone tengo 70 años fui abusado cuando era chiquito. Bueno, entonces cuando uno sale con una persona no le dice hola, ¿cómo andás? ¿Cómo fue tu? O sea, uno no le pregunta como si fuera su historia no le pregunta y a veces pasa que alguien no se abre para hablar con el día uno. Y él no se abría y bueno y a la vez si lo hubiese hecho ¿qué tendría que haber hecho yo? Pero él contó por ejemplo que estuvo violado por otra persona antes. No. Y otra cosa. No. Y tampoco hubiese cambiado pero no. Y otra cosa. No. Y otra cosa. Hablas de relación de poder. ¿Sabés quién era yo hace 15 años? No era este que soy yo. Caminan las cucarachas por los pies. O sea yo no era Jay Mamón. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo vivía en un departamento del once que no tiene nada o sea nada de malo al contrario pero digo yo estaba hacía radio por internet me escuchaban 15 personas y dije voy a ver voy a hacer una fiesta en un pub para ver si puedo juntar plata porque me debía tres meses pensas. O sea digo si queremos analizar la vulnerabilidad o la cosa entonces bueno y ahí nos conocimos y él estaba con otro pibe ese día no es que ese día nos conocimos ni nada a los 17 empezamos a salir y cuando te quiero decir que nos enamoramos no es que es un patrón de conducta que yo ando buscando pibes menores ¿me entendés? me pasó hace 15 años nos enamoramos y salimos hasta sus 25 y no es que salimos y vivíamos juntos nos veíamos no nos veíamos él desaparecía cambiaba de teléfono me bloqueaba volvía a aparecer nos volvíamos a ver qué sé yo como vos como vos como vos podemos tener historias con personas ¿vos sentís que fue un despecho? ¿eh? ¿vos sentís que fue un despecho? yo no siento nada y a la vez siento un montón de cosas que no abro para no seguir alimentando a buitres exacto y a la vez vuelvo a lo mismo quizás si la mesa fuera más extensa sentaría a un abogado sentaría a un psiquiatra porque si no yo a veces veo programas donde se habla de de este tema después pasan a gran hermano después pasan a ¿entendés lo que te quiero decir? ¿cómo te afectó a vos que por ejemplo a nivel como si fuera todo el mismo el tema ¿entendés lo que te quiero decir? como a nivel laboral en tu otro antiguo trabajo ¿cómo respondieron? ¿cómo eso te impactó a vos también emocionalmente? ¿emocionalmente? sí ¿qué sentiste? y a mí me hizo pelota sí a mí me hizo pelota ¿sabes por qué? porque porque esto mismo cuando sale porque vivimos te digo la verdad no pensaba ocupar tanto tiempo en este tema porque yo estoy mirando para adelante sí de todas maneras pero mirar para adelante ¿te costó mirar para adelante? o sea ¿el presente te ahogó? obvio tu antiguo presente obvio no tenía ganas ni de decirte lo que varias cosas que dije recién pero sí y a la vez me hace bien decirte todo lo que te estoy diciendo demasiado dolor porque porque te sentiste no sé que te soltaron la mano a nivel laboral en amistades por ahí también mirá lo que yo sentí es que no sentí que me hayan soltado la mano sino que empecé a entender es como si me hubiesen corrido un velo de una si me hubiesen hecho tra ¿viste? y entonces dije bueno y a ver cuáles son los verdaderos amigos nada más entonces eso ahí está el filtro es el filtro y mantenerte todo este tiempo ¿cómo hiciste? ¿que económicamente? son ahorros igual es deprimente porque hay algo que se llama productividad claro igual no no me aguantan demasiado más los ahorros este y ahora gracias a porque vuelvo a lo mismo si bien no es una cuestión de fe esto ni tampoco partidario porque a veces vos sabés que la grieta también se metió en este tema ya que nombraste el movimiento feminista vos sabés que ¿por qué las feministas apoyan a este? ¿por qué no al otro? ¿ha pasado eso? esto es el twitter ¿viste? la vida virtual no la vida real bueno no apoyan a todo el mundo las chicas ¿viste? bueno pero por eso digo acá no el movimiento feminista no es una unidad tampoco porque pareciera que somos todas las feministas de un partido político no pero digo la grieta también entra acá no es de ocuparse del tema no 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 se ocupan de los mismos temas es que no es un el feminismo es una cosa a ver yo me considero un aliado yo me considero un aliado del feminismo a ver de todas maneras digo entra la grieta entra en todo la fe entra en todo acá no se trata de tengo fe en vos no tengo fe en vos eso pasó no pasó no es tan difícil no pasó ¿entendés? no pasó pero en el inconsciente colectivo de muchas personas quedó quedó sí y eso yo creo yo cuando te escucho hablar se te quiebra la voz sí pero ¿sabés por qué se me quiebra la voz? no porque haya quedado en muchas personas porque no quedó en muchas personas ¿pero qué quedó en vos? lo que quedó en mí fue el el fíjate vos acabamos de estamos en un almuerzo donde hay una, dos, tres, cuatro personas magníficas cada una en lo suyo con un montón de cosas para contar yo tengo un montón de cosas para contar y hace media hora estamos hablando de mí y pero no de mí como dice Lerner que vos sos vos no sos eso estamos hablando de eso o sea no aguanto más no aguantas ¿entendés? sí no aguanto más ¿y tu presente? mi presente es el siguiente mucha gente que me ama Lerner que lo nombré dos veces mirá yo hasta este día no nombraba a nadie ¿viste? las personas que me acompañaron todo este tiempo siempre decía Gustavo Sofovich entonces ¿qué hacen los programas? se agarran de lo que uno dice Gustavo Sofovich lo amo me acompañó este verano hice teatro me fue espectacular en el teatro pueden decir lo que quieran me fue espectacular no entramos a Adet Adet Aníbal sabe Adet son los que miden la cantidad de espectadores porque teníamos miedo de lo que pudiera pasar y nos dio una bronca no haber entrado Adet porque te fue barra porque no fue bárbaro entonces ahora yo escucho que alguien dice no, le fue re mal a Jay Mamón no fue bárbaro y ¿sabes qué pasaba? yo me sentaba en la esquina y vuelvo a decirlo no es una cuestión de fe porque también digo la gente no es una cuestión de fe hay una cosa que la gente te 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 escucha hay gente que escucha sí, claro que escucha escucha los audios tu testimonio tiene la fibra lo entiende en distintas versiones de una situación que sucedió escucha sí a mí lo que más me molesta esto es a nivel personal lo que más me molesta lo que más me molesta es que no se me molesta sino me molesta a mí lo que más me molesta